Tengo dos cositas. Una, ayer nosotros le comentábamos sobre el libro 5 curas. Sí, sí. Sí, señor. Confirmo lo que ayer le adelantamos. ¿Prohibido en las vidriegas o prohibido directamente en la venta? No, no, prohibido en la venta. Le voy a contar como así. Fue, y debo decir, al menos que yo recuerde, desde la instauración de la democracia, el primer libro que estuvo prohibido. Estuvo prohibido por unos días. Pero de todas maneras, la presión que se ejerce sobre el libro y sobre los libreros es muy parecida a una prohibición. La verdad que es lamentable que ocurra esto. Al margen de si, y esto es una discusión aparte y que se puede dar, si uno está de acuerdo, si no está de acuerdo, si lo que se dice en el libro es mentira, no es mentira, hay lugares para discutirlo, inclusive está la justicia. Pero lo que no se puede es prohibir un libro. El libro estuvo prohibido, al menos por 48 horas. ¿Por qué? Porque muchos libreros incluyen en su cláusula de contrato, mejor dicho, el dueño de los locales que le alquila a los libreros, incluye en la cláusula de contrato, que no pueden vender libros o material que no esté de acuerdo con la filosofía o el pensamiento del dueño del local. Ah, bueno. Esa es una prohibición encubierta. Y eso figura en los contratos. Por 48 horas se hizo ejercer el peso de esa cláusula, hasta que alguno de los, tal vez las personas un poquito más inteligentes que pertenecen a la organización propietaria de esos lugares, ha dicho, no, me parece que estamos metiendo la pata, llegaron a un acuerdo. Bueno, les permitimos vender adentro, escondidas, pero no ponerlo en la vidriera. Ahora, este libro, Cinco curas, se ha transformado en el primer libro, al menos que yo conozca, prohibido, al menos si estuvo 48 horas y ahora está, digamos, cuasi prohibido, en las librerías de Córdoba. El primer libro, reitero, desde la instauración de la democracia, que cae presa de la censura, de la censura de sectores. Porque no sucedió con los libros, por ejemplo... No, no sucedió con los libros. Digo, con los libros del padre Mariani, que fueron tan polémicos. ¿Tampoco sucedió? No, no sucedió, no sucedió con... Me voy a poner un ejemplo más duro. No ha sucedido con libros del nazismo, que han sido expuestos y vendidos, y no sé si todavía no lo están. Pero, digamos, prohibidos en un sector de... Sí, bueno, no, convencamos que nosotros... Lo que pasa es que la organización dueña de una o dos manzanas es donde están radicadas básicamente las librerías 4, 5, 6 más importantes que tiene la ciudad porque hay un circuito de librerías. Uno dice, quiero libro, y va a un lugar determinado. Y que dependen también de órdenes eclesiásticas. Sí, por supuesto. Y precisamente esas organizaciones son las que regentean, manejan y elaboran los contratos. Una cláusula dice que no se puede difundir, vender, etcétera, etcétera, no sé en los términos que está redactado, material que esté en contra o que vaya en dirección distinta al pensamiento del dueño del local. Yo no sé si eso algún jurista lo analiza desde el punto de vista constitucional y no encuentra allí una cuestión seria. A mí me parece que es muy serio. Ahora, ¿por qué dijiste 48 horas? Porque ya se supone que se lo liberó o que volvieron atrás. Porque hablaron a un librero, habló, trató de hacerle entender a las personas. Che, mirá, se están metiendo en un lío que va a terminar peor. En vez de... Y que termina siendo más publicidad también. Que termina, claro, favoreciendo la difusión de este libro que hoy ya lleva cerca de 4.000 ejemplares. Es un best-seller. Impresionante. Es un best-seller. Solamente en la capital cordobesa. Ni hablemos cuando se abra a Buenos Aires después de todo este escándalo que ha trascendido. Pero lo cierto es eso. Este libro estuvo prohibido. Y es el primer caso, reitero, al menos que yo conozca, que ha tenido esta... O que le ha caído esta pena inconstitucional y antidemocrática. Increíble. Si a usted no le gusta, no lo compro. Claro. Si usted está en contra, repúdielo, discútalo. Si le parece que lo lesiona, acuda a la justicia. Pero no prohíba. No. No prohíba. Tiene un efecto boomerang. Se vuelve contra. La gente va a ir a buscar especificaciones. Si vos querés encontrar libros en algunas de estas librerías, no lo vas a ver en vidriera. Es un best-seller. Los best-sellers están en vidriera. En todas las partes del mundo. Los libros que más se venden, porque el comerciante, ¿qué quiere hacer? Vender libros. Entonces, el producto que más se vende lo tiene en la vidriera. Claro. Bueno, este libro en algunas librerías no está en vidriera. Y para que te lo venda, tenés que entrar adentro y medio en secreto, como en la época de la dictadura, pedir libros. ¿Tiene cinco curas? Sí, sí. Qué locura. Qué locura. Bueno, esto ocurrió. Está ocurriendo en nuestra... Te lo envuelven, te lo dan con una tapa en la revista. Sí, se lo diga. Bueno.